La semana pasada se llevó a cabo la primera jornada agropecuaria en las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón. La actividad tuvo éxito y por ello se analiza la posibilidad de abrir las instalaciones, a que las organizaciones promocionen y vendan sus productos. Nosotros hemos definido, este año es el segundo año consecutivo que hacemos una rendición de cuentas. El año pasado, si ustedes recuerdan, hubo una actividad un poquito más pequeña con representación de tres agencias de extensión de la región. Hicimos una conferencia de prensa. Este año hemos decidido hacer algo más grande. Aquí están representadas las diez agencias de extensión agropecuaria que tiene la dirección regional Brunca a lo largo y ancho de toda la región, en los seis cantones de la región. Estamos aprovechando condiciones muy positivas que tenemos acá en cuanto a instalaciones y espacio físico. Y esa experiencia esperamos seguirla aprovechando. La idea es aprovechar lo amplio del lugar para la instalación de mastoldos. Este tipo de jornadas se podrían hacer en fechas importantes, como por ejemplo el Día del Agricultor. Podríamos ponerle un nombre, pero la idea es que varias veces en el año, buscando a lo mejor algunas fechas especiales, como podría ser el Día del Agricultor, o qué sé yo. Ahí buscaríamos algunas fechas en las que conmemoremos, pero además le facilitemos a nuestros agricultores este espacio de encuentro. Es espacio para vender productos, un espacio para que hagan negocios y un espacio también para recibir capacitación técnica, porque hay muchas actividades técnicas también que se están desarrollando. La intención es dar más apoyo a los grupos organizados de productores. De tal forma que vayamos generando, vayamos posesionando esas actividades que estaremos desarrollando también en el futuro, donde los productores lleguen acá y se vuelvan una actividad atractiva porque venden sus productos y para el público en general una oportunidad de comprar directamente al productor. En la primera jornada participaron más de 30 organizaciones, pero para otras actividades futuras se podría incrementar. En esta región hay muchísimas organizaciones, de hecho aquí hay un buen número, sin embargo algunas, cuando tuvimos que posponer la actividad por el huracán, el cambio de fecha afectó a algunos y entonces tenemos algunas bajas. Sin embargo, perfectamente podemos estar pensando en que a futuro podemos tener este espacio como un espacio ferial totalmente lleno. En esta región podríamos hablar de 50 o de 100 organizaciones rápidamente. En la medida que el venir acá les significa a ellos una oportunidad de venta, una oportunidad de capacitación y de contactos, yo creo que ellos van a seguir aprovechándolo. Así es que esa es la invitación que hacemos y esperamos seguir en ese proceso. En el MAC esperan continuar adelante con este tipo de iniciativas para apoyar más a los productores.